Diferentes facultades en las cuales nosotros militamos todos los días, organizando actividades en conjunto para difundir la causa. Estuvieron participando en el foro de Latinoamérica Duca en el año pasado, que con mucho esfuerzo realizamos con mucha federalidad en la Universidad de Comahue. Y bueno, hoy de algún modo también esta unidad que venimos caminando con ATEN se consolida en este gran congreso que estamos muy orgullosos de poder participar y estamos muy orgullosos por la convicción que los trabajadores asumen en la discusión de ni más ni menos que una pedagogía para la emancipación de los pueblos, una pedagogía para asumir los pueblos nuestro propio futuro. Me parece que también este congreso está contextualizado en un momento de alerta en el sistema educativo, un momento en el cual nos encontramos en una situación de crisis y de retomar de algún modo los medios masivos de comunicación desde el gobierno, algunos ejes que tal vez eran instalados quizás discusiones en los 90, digo, retomar, se retoma otra vez las cuentas de cuántos ingresan, cuántos salen, digo, costear la universidad pública, qué nivel de beneficio tiene ese costo más que inversión por parte del Estado de la educación y se empieza a cuestionar cuánta plata va a poner el Estado en la educación pública. No sé si todos saben, pero en esta universidad la semana pasada del Consejo Superior votó la emergencia presupuestaria. Esto implica que no hay certeza y que la plata que está invertida para el 2016 no alcanza para poder finalizar el ciclo lectivo en este año. Me parece que a esta emergencia presupuestaria que hoy nos toca en la Universidad de Comahue, pero que abarca también a todos los trabajadores y a los sistemas medios y primarios, viene también sumado a un contexto en el cual los trabajadores, los estudiantes, la familia, nos encontramos mucho más en condiciones vulnerables en llegar a fin de mes, en poder abordar, digo, una situación de inflación, una situación de tarifazos. Los estudiantes no tenemos boleto educativo, los trabajadores tampoco. Y en ese contexto nosotros entendemos y por eso tratamos de seguir una línea de coherencia en poder abordar este contexto tal vez no tan beneficioso para la educación pública en un escenario de unidad. Me parece recalcable que ya lo pudimos demostrar en instancias de unidad gremial en el 29 de abril, el 12 de mayo, en la marcha federal. Hace poco, la semana pasada, estuvimos docentes, estudiantes, rectores, decanos en la ciudad de La Plata y referentes gremiales nacionales y provinciales en la Universidad de La Plata discutiendo en el Congreso Nacional en Defensa de la Educación Pública, 13 Latinoamérica Duca. Y digo, son instancias que nos van marcando a los trabajadores, los estudiantes y los actores de la educación pública que en unidad podemos abordar un contexto y podemos salir victoriosos en quizás no condiciones tan beneficiosas. Para no hacerlo demasiado extenso, recalcar que nosotros estamos apuntando como varios compañeros de diferentes gremios a la unidad a generar un movimiento educativo de los diferentes niveles para poder abordar las diferentes consignas que a cada docente, estudiante y a cada sector nos competen. Como es 10% del PBI para educación, como es boleto educativo, como es salarios dignos de los trabajadores de la educación y como es condiciones edilicias y condiciones favorables para los estudiantes y para los trabajadores y como son las becas para que cada compañero que no tiene las condiciones económicas favorables para poder iniciar, permanecer y terminar sus estudios tanto en la secundaria como en la universidad puedan tener esas condiciones. Así que bueno, nada, felicitar una vez más este congreso, felicitar la temática en un contexto latinoamericano no favorable, me parece que discutir la emancipación de los pueblos, la segunda independencia, discutir cómo vamos a hacer los pueblos para empoderarnos y salir victoriosos en una avanzada. No, no hay más palabras que de agradecimiento. Así que muchas gracias y un abrazo y aplauso para ustedes. Gracias, Luciana. Bueno, ahora nos sigue en la palabra el compañero Marcelo Guagliardo, Secretario General de ATEM. Bueno, muy buenos días compañeras, compañeros. En principio un saludo a cada uno y en especial a muchos compañeros y compañeras que hoy muy temprano se organizaron para venir desde las localidades más alejadas de aquí en la capital. Así que los compañeros San Martín de los Andes, de Chomalal, de Andacoyo, de Rincón de los Sauces, que han hecho un gran esfuerzo para estar. Así que para ellos este saludo. Recién cuando Marisabel planteaba lo del Congreso, la pregunta por qué el Congreso y en todo caso por qué pensarnos como hacedores de una pedagogía para la emancipación. Nosotros tenemos un eslogan, tenemos una forma de describir nuestra lucha, decimos tenemos dos espacios de lucha, el aula y las calles, que es propio y creo que solamente de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Ahora, estos dos espacios de lucha nos exigen a nosotros, como trabajadores y trabajadoras de la educación, armarnos, hacernos y de las herramientas necesarias para que nuestra tarea pueda favorecer, pueda colaborar con el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahora, no alcanza sólo con eso, este proceso exige condiciones, condiciones que debe garantizar el Estado, porque es el que tiene la responsabilidad indelegable de que esto sea posible. Estamos acostumbrados a que estas cosas no pasen, o que pasen poco, y entonces llevamos adelante nuestros reclamos, a través de nuestra escuela, de nuestras comunidades, a través de nuestra organización sindical, y son reclamos que van desde notas, reuniones, e incluso incluye la expresión de las medidas de fuerza que nosotros resolvemos como sindicato de trabajadores y trabajadores de la educación. Ahora, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí cuando aparece el reclamo y aparece la disputa entre el discurso y la realidad? Esa disputa que damos los trabajadores con los Estados, sea este el nacional, el provincial, muchas veces el municipal. Lo que estamos disputando son los consensos sociales. Lo que estamos disputando es, y tensando, poniendo en tensión, la opinión de la comunidad acerca de lo que nosotros como trabajadores y trabajadoras estamos reclamando. Un consenso social, que tenemos que reconocer, no siempre nos es favorable. Y ahí operan los grandes grupos mediáticos que dibujan esa realidad y la acomodan a las necesidades del poder. Pero, fundamentalmente, para que este proceso de disputa y para que estos reclamos y estos consensos sociales se pongan de nuestro lado, requiere que nosotros podamos discutir y comprender el contexto en el que estos y estas disputas se dan. Y si damos esa discusión y si podemos aprender ese contexto, nos podemos dar cuenta de que no es casualidad, de que no se trata de un problema de nuestros estudiantes, que no es un fenómeno externo, sino que son políticas públicas que responden a un determinado modelo de sociedad. Y el proceso para que este modelo se pueda desarrollar tiene una implementación compleja que es necesario que nosotros la conozcamos, la discutamos, la debatamos y la incorporemos en cualquier análisis que hagamos de nuestra realidad inmediata. Para eso nosotros, como organización sindical, nos hemos puesto como objetivo que nuestra escuela de formación, Carlos Fuente Alba, favorezca esos procesos de comprensión y de discusión. A través de las instancias de formación, que como ya se dijo, se hacen en convenio con la Universidad de Comago y en colaboración permanente con CETERA. Entonces, este congreso no viene de la nada, es una instancia en la que confluimos y hacemos una síntesis de esos trayectos recorridos a través de la escuela, de nuestra tradición de encuentros que hemos venido realizando por niveles y modalidades, y que están pensados en el lugar que somos parte de un sistema, no como trabajador o trabajador intelectual aislado, solo en la...